Hay un anhelo en lo profundo de mi corazón No lo puedo callar, no lo puedo callar Tú eres tan grande, tú eres tan bueno Tú me salvaste, te quiero alabar Te quiero alabar Este es el momento, con todas mis fuerzas te voy a cantar Nunca voy a dejar de alabarte Tú eres mi deseo más grande Hay un anhelo en lo profundo De mi corazón No lo puedo callar, no lo puedo callar Tú eres tan grande, tú eres tan bueno Tú me salvaste, te quiero alabar Te quiero alabar Este es el momento, con todas mis fuerzas te voy a cantar Oh, 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 nunca voy a dejar de alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, oh, nunca voy a dejar de alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, oh, hey, oh, hey Este, este es el momento, quiero alabarte 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 Oh, 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 nunca voy a dejarte alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, 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 nunca voy a dejarte alabarte Oh, 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 tú eres mi deseo más grande Oh, 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 hey, tú eres mi deseo más grande Oh, 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 hey, oh, hey